¿Qué los argentinos queremos? ¿Qué los argentinos han puesto en abrir a la Cámara, votados casi en mayo y antes de transcurrir el año, llevó a la licitación pública más de 447 obras y más de cienes comenzadas y es que en ese acto se ha trabajado o no? Me hago responsable, pero no me hago responsable de la ideología que pretendía el señor Presidente y algunos gobernadores en ese momento, porque luché contra ellos, porque no era sentido nacional, porque lucho hoy y lucharé siempre para que en nuestro país, siempre que los hombres argentinos tengan nada más que una sola bandera de la Cámara. Las obras son muy importantes para un país. Pero también es más importante a veces que las obras, que es el diálogo, que es que los argentinos empecemos a conocernos, es que los argentinos tomemos un solo camino y no busquemos el camino equivocado que lo han pretendido llevar y nos están tratando de llevar equivocadamente. Si todos los argentinos empezamos a conversar con este sentido nacional, que nunca, nunca en nuestra Argentina va a entrar, porque somos muchos los hombres que luchamos contra ellos, si dialogamos y nos vamos interpretando cada día más, sin olvidarnos que pertenecemos cada uno a nuestro partido, porque quién de nosotros no está primero en el país. Después de los partidos o en los movimientos, yo todavía no encontré ni socialistas ni radicales.